Pero ahora vamos a charlar con Yamil Santoro. Hola Yamil, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué es el Nico? ¿Cómo andas? Buen día. Bien, Yamil, ¿cómo te presento hoy? Porque no tengo acá cosito. Bueno, amigo de la casa, pero... Está bien, sé con abogado y dirigente de Republicanos Unidos estamos bien. Eso mismo, Republicanos Unidos. Che, contanos, estás detrás de una de las denuncias, ¿no es cierto? Por este caso de Insaurralde. Correcto, junto con José Magión Calda y Confacio presentamos una de las primeras denuncias por este tema, en donde denunciamos tanto Insaurralde como a Klerichi por los delitos en el caso de Insaurralde, enriquecimiento ilícito, y en el caso de ambos, por lavado de activos y o evasión fiscal. Ok, clarísimo. Ahora, ya me dijiste uno de los primeros, ahí medio contestaste, ya había otras denuncias, ¿qué caso tiene presentar denuncias nuevas? ¿Conviene subirse a la denuncia de otro? ¿Qué estudio hacen ahí, en términos tácticos? No, a ver, primero que obviamente no hay una coordinación a priori entre los denunciantes, no es que hay un gran grupo argentino de personas con intención de denunciar cosas, en consecuencia hay todo un esfuerzo descentralizado. Bueno, pero siendo siempre los mismos, casi que sería más fácil, que ustedes, o Caña, bueno, ahora, ¿cómo se llama? Bueno, López Murfio, Telerico, no sé qué, siempre los mismos. Mirá, la primera denuncia la hizo un abogado que se llama Gastón Marano. Sí, ya te quiero preguntar sobre eso, porque... Sí, a ver, en la práctica cada uno denuncia primero el delito que ve, o sea, tené en cuenta que ante un mismo hecho distintas personas pueden crear que hay calificaciones políticas distintas. Sí, claro. Después, la segunda cuestión es que el abordaje en términos de pedido de prueba y el planteo que se le hace al juez para tratar de formular un caso son distintos. Sí, claro. Y después lo que sí debiera tender a pasar es que todas las causas, por lo menos en la medida en que se traten de delitos del mismo fuera, me refiero a si son delitos federales o locales, escalen a un mejor hecho, se concentren en un mismo juzgado, que debiera ser el juzgado competente para investigarlo en el tema, ¿no? Ahí va. ¿Cuál es para vos el juzgado competente en función de las denuncias que hay planteadas? Porque ahí está un poco el tema, ¿no? Bueno, la realidad es que hay un debate genuino de competencia, porque por un lado para mí corresponde como oro pi, pero también es cierto que si uno lo toma por asiento domiciliario de algunos y lugar de trabajo del otro, podés tomar la plata, y en otro caso podés tomar Lomas, en consecuencia tenés como para elegir el asiento que vos consideres y cada uno de nosotros, de hecho, lo fue presentando en lugares distintos. Claro. No, yo decía lo de con Marano porque, bueno, justo elegir Lomas, ¿no es cierto? O ahí a Villenas y todo esto, me hace un poquito de ruido, ¿no? Terminás haciéndole más bien un favor, pareciera. Bueno, pero mirá, te planteo un caso concreto nuestro. Nosotros presentamos originalmente la denuncia en La Plata, y La Plata nos rechazó y nos dijo que vayamos directo a Lomas, con lo cual, digo, más allá de si hay un, llamémosla colchado, conivencia, cercanía o lo que fuera, lo cierto es que en este caso otro juzgado rechazó de una manera casi te diría anormal, porque lo hizo, sí, porque lo hizo por mail, digo, nunca había un caso donde ya, no, che, no me lo mandes a mí, mandárselo a aquel. Por eso, sí, sí, sí. Bueno, otro favor por ahí es ese, ¿viste? Pero a mí esta papa es muy caliente. Por eso mismo, digo, yo, digo, no, 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 no quiero ser mal pensado, pero por lo menos, digo, fue muy raro. Está muy bien. Yamil, la particularidad entonces de la denuncia de ustedes es esto del enriquecimiento ilícito y de ir por evasión también contra Clerici. Correcto, ahí en realidad la hipótesis en la que estamos trabajando, por la cual a partir de seguramente esta tarde estemos ampliando la denuncia a Sirio, es que aquellas personas que resultan beneficiarias de los actos de corrupción de otros, digo, en definitiva, también pueden llegar a tener algún grado de responsabilidad penal, y en el caso puntual de un divorcio podría tratarse de un mecanismo de blanqueo, de lavado, exactamente. Entonces, estamos trabajando, lo que pasa que desde el punto de vista del encuadre jurídico... O sea, con la cual sería no solamente una usufructuaria, benefactora, qué sé yo, beneficiada o beneficiaria de la división de bienes o de males, sino que ahí sería cómplice en una táctica de lavado, en tu hipótesis. Es que, mirá, el tema es así, viste que la figura de encubrimiento no corresponde para aquellos que son familiares. Ahora, si hay una persona que se divorcia y termina siendo beneficiaria de bienes mal habidos, hasta dónde esa protección que le otorga el derecho penal la ampara, exacto. Entonces, se hace una situación interesantísima desde el punto de vista de los límites jurídicos de las garantías, para en definitiva no terminar premiando la corrupción. Y qué interesante esto que traes, digamos, porque aún cuando hubiese sido solo, entre comillas, beneficiaria, ¿no? Porque, bueno, la tesis Florencia Kirchner, al fin y al cabo, llega un momento donde tenés que exigir, viste, por lo menos preguntás de dónde viene la que estoy gastando, ¿no? Bueno, a ver, ahí de mínima le correspondería al gobierno una acción de repetición, digamos, para obtener los bienes que fueron mal habidos. Lo que pasa es que acá hay otro tema de hasta dónde uno, por aceptar bienes provenientes de un hecho ilícito, no toma algún grado de responsabilidad. Por supuesto, no es tercera de buena fe, podría pensar uno. Bueno, ese es justamente la hipótesis subyacente. Me trae en el caso exigio, digo, que en ningún momento le dijiste sé de dónde saca la guita, nunca tuvo empresa privada, y en definitiva, y bueno, llega un momento donde fingir demencia y hacerse boludo no... No, casi que tendría que haber sido al revés, hecho más plata ella con las zapatillas que él con el cargo de intendente o los cargos públicos, digamos, ¿viste? Llevarse más él que ella del divorcio. Primero eso y después también hay que ver ahí que ella, por ejemplo, tuvo centros de estética y otras industrias que perfectamente son útiles para hacer lavado. Entonces, podría haber detrás de esto una trama más compleja. Hay que ver con qué se fondearon esos centros. Bueno, en definitiva... Eso, mirá qué interesante. Bueno, o sea que están pensando ahora en tirar de ese hilo también. Sí, es que la realidad es que, digo, para quien es un profesional, digamos, del choreo y está acostumbrado a manejar ciertos códigos mapeosos, es probable que sea más difícil agarrarle los puntos locos, lo cual también hace sospechar de todo este incidente, ¿no? No te va a gustar lo que voy a decir, pero qué importante esto, porque después entrar por televisión a tu casa a decirte qué está bien y qué está mal, no es cierto, qué comer y qué no, y mirar lo que probablemente ande, ¿no? Entonces es importante conocerlo rápido, porque tampoco podemos ponerle un sanbenito sin, ¿no?, desde la sola sospecha. Espero que la justicia actúe. No, no, es que en esa línea lo mejor que nos podría pasar como argentinos es que tengamos la sorpresa de que en realidad, no sé, tenía 20 locales en el caso de evasión fiscal. Sí, claro. Ahí te pierdo, Yamil. ¿Por dónde andás? ¿Llegaste o no llegaste? Estamos compitiendo en el GPS, pero... No llegué. Bueno, ahí está, no sé, Javi, si querés lo volvemos a llamar para cerrar. Ah, Yamil. No está Javi tampoco. Bueno. Che, ¿ahí me escuchás vos, Yamil? No, ahí se cortó. Interesante. Entonces esto, ahora vamos a ver si podemos recuperar a Yamil para hacer el cierre. No tiene nada que ver con quién se acuesta con quién, o quién se casa con quién, o quién se enamora de quién. Tiene que ver con otra cosa. Cuando empieza a haber visos de encubrimiento y de qué sé yo, digamos. Bueno, Yamil viene de una línea liberal, con la cual primero que nadie va a decir que no tiene que ver con eso, ¿no? Supongo. Le preguntamos si es una cosita más y lo liberamos. Yamil, ahí te recuperamos. No, cerrando la idea, lo mejor que nos podría pasar es que en realidad detrás de esto hay una situación, si se quiere, de evasión fiscal o de bienes no declarados o un herencio o lo que fuera. Sí, me quedé pensando mientras lo decía, porque sí, es lo mejor, pero por otro lado tenemos que pensar en lo otro, porque es hacia dónde va a ir la defensa si no puede defenderse mucho, ¿no? No, no, es que a ver, también hay un tema de magnitud de cosas, ¿no? Digo, porque vos podés decir, che, ¿sabés qué? Yo tenía, no sé, tres departamentos que le dé que no declaré, que me dieran una... Ahora, si tenés restos para ir de unas vacaciones, para gastar por lo menos varias decenas de miles de dólares, tenés un colchón y una espalda que difícilmente lo puedas justificar con un par de bolichitos negros, ¿viste? Total. Yamil, la aclaración que no hace falta, vos viniendo de una vertiente más liberal y qué sé yo, esto no tiene nada que ver con a dónde decide uno ir, con quién decide acostarse, con quién quiere hacer qué cosa, esto es con qué plata lo hiciste en todo caso. Totalmente, y ahí hasta quiero hacer una aclaración, digo, más allá de si Clarity se dedica a la prostitución VIP o no, que es su problema, sí. Es su problema, digo, en todo caso podremos tener una discusión genuina del problema de registración laboral de asempleadas o el trabajo sexual en Argentina. Total. Ahora, también acá hay una delgada línea de hasta dónde uno teniendo, por llamarlo de alguna manera, mecenas que pagan alquileres, que compran autos, que compran cosas, si esa no termina siendo una forma de lavado o de... Ah, también. Es un debate interesante, que reitero, no es por ser policía moral desde el punto de vista de cómo cada uno se divierte y gasta la suya, el problema justamente es que no se trata de plata de ellos, sino de plata de todos nosotros. Bueno, ese tema, el de la prostitución o como se llame, que merece ser retratado desde hace un montón de tiempo. Totalmente. No sé, en una conversación más amplia, me acuerdo en una fiesta de fin de año tuyo estaba Natacha y Natacha Jai decía, ¿no es cierto? Esto hay que revisarlo, hay que volver a pensar en la regulación de este tema. No, no, y de hecho es un tema que trabajé en su momento con Natacha, y reitero, no, ni en pedo voy por una posición de policía moral. Ahora lo que sí creo es que este tipo de esquemas muchas veces terminan siendo la tapadera de, o mejor dicho, las vías de canalización de plata del narco, de la corrupción, etc. Súper interesante. Última cosa y te suelto, te dejo llegar a donde estás yendo. Ustedes también presentaron en su momento la denuncia por la fiestita de Olivos, y se está diciendo mucho, esto es la nueva fiesta de Olivos, que es como el nuevo cajón de Herminio. ¿Qué te parece a vos eso? No, a ver, en realidad, por supuesto que tiene un impacto electoral y espero, pero creo que en este sentido lamentablemente favorece a Javier, y digo lamentablemente porque esto lo que termina generando es un descrédito de la política. Ah, mirá, lo ves como favoreciendo a Javier, ok. Sí, sí, porque creo que esto no es que dice, ah, bueno, los que necesitan son unos chorros, entonces ahora voto junto por el cambio, sino creo que cuando uno cree en un proyecto político determinado y después se da cuenta de la gente para la cual militó, de las ideas que uno apoyó, terminaron haciendo que se llenen de hita un grupo de inescrupulosos, lo que termina siendo es perdiendo la esperanza, y ahí ganan los candidatos. Ahí va, ahí aparece el discurso del otro, claro. Exactamente. Clarísimo. Yamil, muchísimas gracias por la charla como siempre. A vos, Nick, un abrazo. Abrazo grandote, Yamil Santoro, abogado, dirigente de Republicanos Unidos.